¿Cuál es la relación entre ser padre y ser magíster en políticas públicas? Por un lado me lleva a fortalecer ese compromiso social, a construir una sociedad mejor para que no solamente mi hija, sino los niños que vienen puedan tener una sociedad más igualitaria. Yo creo que la maestría en políticas públicas y desarrollo le permite a uno entender esa relación o esa tensión existente entre lo público y lo privado. Hoy por hoy, digamos, está volviendo el debate en América Latina sobre si necesitamos más Estado o menos Estado. Y esa es una discusión muy importante. Entonces, en el ámbito de la maestría uno se puede acercar a cuáles han sido las debilidades en la formación del Estado de manera comparada en América Latina. Uno se puede acercar, digamos, a los problemas actuales, por ejemplo, del Estado colombiano en términos del modelo de desarrollo, en términos del servicio civil, de las capacidades institucionales de las diferentes entidades gubernamentales, acercarse a problemas como el de la descentralización, acercarse a muchos problemas, digamos, que son hoy claves en el debate público. Y a entender que la relación entre lo público y lo privado, digamos, al final tiene que converger en un Estado fuerte, que sea capaz de dar solución a los problemas sociales, pero también un mercado fuerte, donde también el interés privado sea capaz de generar valor público. Realmente la elección de hacer la maestría en políticas públicas y desarrollo estaba más orientada a fortalecer mi perfil profesional, a tener como unos cargos más de dirección, de gerencia, de proyectos sociales, porque venía del mundo privado. Pero de manera muy espontánea y inesperada me abrió caminos en el ámbito académico y eso tuvo que ver mucho con el acompañamiento y con la cercanía, digamos, que hay en la maestría en políticas públicas y desarrollo de la UNAD a los estudiantes. O sea, como que esa relación con la coordinación, con los profesores, permite que uno vaya descubriendo potencialidades, que uno vaya descubriendo campos de estudio, donde explorar y donde experimentar, y fortaleciendo otros perfiles que de pronto uno había dejado atrás o había dejado, digamos, a un lado. La maestría en políticas públicas y desarrollo de la UNAD es absolutamente pertinente porque permite aportar al fortalecimiento institucional de las capacidades de los gobiernos para planear, para formular políticas públicas, para evaluar políticas públicas. En los últimos años las políticas públicas han vuelto un campo de estudio y un campo también de inserción profesional muy importante. Las entidades territoriales, por ejemplo, en Colombia, tienen una gran responsabilidad frente a la planeación del desarrollo y ahí los profesionales en políticas públicas pueden encontrar un campo importante de acción. Hoy en día se necesita fortalecer mucho más las relaciones de gobernanza entre las agencias de cooperación internacional, la sociedad civil, los movimientos sociales y el Estado. Entonces los profesionales en políticas públicas pueden orientar y fortalecer modelos de gobernanza, también para el análisis, la evaluación de programas sociales, de política pública, por supuesto para la gerencia y la coordinación de programas sociales. El momento más gratificante después de haberme graduado de la maestría en políticas públicas fue en mayo del 2013, cuando el Consejo de Bucaramanga adoptó por decreto la política pública de transparencia y lucha contra la corrupción en la cual yo estuve trabajando por dos años liderando ese proyecto. Fue una satisfacción muy importante después de haberme graduado de poder alcanzar ese logro y pues ver ahora realmente qué capacidades realmente tiene una política pública de mejorar o de cambiar la visión sobre este problema tan importante que es el de la corrupción. Mi mensaje para las personas que están en el proceso de decisión de si estudiar o no una maestría en políticas públicas o en general, cualquiera de las maestrías que ofrece la UNAB es que vale la pena trabajar por tener un mejor perfil profesional, que tener la posibilidad de estudiar es un privilegio de tener la oportunidad de salir de la lógica del trabajo o la lógica de la familia para tener la posibilidad de conocer otras personas en un salón de clase, de estudiar, de debatir, de proponer temas, de encararse, hacer una tesis, un proyecto de investigación. Creo que todos esos son temas claves a nivel personal que ayudan mucho, digamos, a alcanzar logros, a sentirse uno mejor consigo mismo y específicamente en el campo de las políticas públicas y desarrollo, yo creo que es muy pertinente para cualquier área, no solo de las ciencias sociales, sino también de otras áreas. Yo tuve la oportunidad de estudiar con nutricionistas, con personas de comunicación social, con ingenieros y creo que todos en general tuvieron la oportunidad de fortalecer sus capacidades profesionales, sus capacidades académicas y creo que salieron con otra visión de la sociedad y del Estado a partir de esta experiencia.